Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Yati, estoy feliz de compartir contigo la palabra de Dios, es palabra de amor que va a transformar tus relaciones. Vamos a seguir hablando del amor y de las relaciones y de amarnos a nosotros mismos, porque antes que amar a una pareja, sabes que te tienes que amar a ti mismo. Y quiero explicarte bien, porque el video pasado hablamos de ser solteros y de cuidar nuestra soltería. El cuidar nuestra soltería no quiere decir que no nos vamos a casar o que te tienes que divorciar, no. Tú puedes estar casado, pero cuidar tu soltería. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay personas que aún pueden estar casados en un matrimonio y sentirse solos, ¿no? Y estar necesitando de otras personas para llenarse. Por eso, cuando yo te hablé de la soltería, quiere decir que te llenes a ti mismo y que te ames como esa persona soltera para que tú así puedas compartir con tu pareja. Entonces, ¿qué quiere decir soltero? Es que estás separado, que no estás unido a nadie más. Y para ser un soltero completo, soltero o soltera, completo, se necesitan tres fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Uno, que eres separado. Separado es que no eres ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu pareja. Eres separado, eres una persona que tiene un valor, ¿no? Y otro punto es que seas único. Ese soltero debe ser único. ¿Qué quiere decir? Que fuiste creado con un diseño original y que no eres igual a nadie. Eres muy especial y único. Y el tercer punto es que debes de ser completo. Completo, ¿qué quiere decir? Que estás unido a ti mismo, que estás unido a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Que eres una persona completa. Esos son los tres puntos para un soltero completo. Y cuando dicen de mi media naranja, ¿no? Es muy romántico escuchar de que necesito mi media naranja para ser completo. Pues se oye muy romántico, pero realmente eso no es lo que debería de ser. ¿Qué debería de ser? Que dos personas completas lleguen y puedan compartir lo que son para así tener una relación que pueda prosperar. Porque ¿qué pasa cuando se unen dos personas que no están completas? Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando dos personas que no están completas llegan, se conocen y se unen? Bueno, pues llegan estas dos personas y le dice esta persona, ¿no? Se casan, no, tiene una relación. Y le dice, ay, es que yo necesito que me completes. Ah, bueno, entonces te voy a completar. Es que... Y esta persona le da, le da, le da, le da, le da para completar a esta persona. ¿Qué pasa en esta relación? ¿Qué pasó con este vaso? Ups, se quedó vacío. Y entonces esta persona te dice, oye, pero es que yo siempre te doy y tú nunca me das nada. Ah, sí es cierto, entonces yo te voy a dar. Y entonces esta persona le da... No, pero es que necesito más. Es que no me dices nada romántico. Es que no eres tierno. Es que no eres cariñoso. Yo necesito que me des más. Ah, ok, yo te doy más. Yo te doy más. Y le da más. Y eso puede pasar en cualquier relación, ¿no? Y pero no lo hacemos de una forma consciente. Obviamente es inconsciente. ¿Por qué? Porque queremos estar llenando esos vacíos que tenemos dentro. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos que amarnos a nosotros mismos, llenarnos a nosotros mismos, valorarnos, para que para sí poder ser una persona que no tengas que estar succionando, ¿no? Y pidiendo de la otra persona. Vamos a ver ahora el ejemplo de dos personas completas, que eso es lo ideal, que eso es lo que Dios quiere. Que seamos unas personas completas. Nos estamos llenando primero del amor de Dios y después de llenarnos del amor de Dios, pues ya tenemos amor con nosotros mismos. Y ese amor se refleja en una persona llena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dos personas están llenas, están plenas y no necesitan estar succionando de la otra persona y entonces ya llegan a compartir juntos. Entonces llegan, pueden compartir. Y si yo voy a dar, el amor es una decisión. Entonces voy a dar porque decido amarte y voy a darte sin estar esperando nada a cambio. Porque yo soy plena. Así, aunque no me des, pues yo soy una persona llena. Entonces lo que te voy a dar va a sobreabundar. Y si te doy, sobreabunda. Y yo te doy, sobreabunda. Y entonces sobreabunda ese amor y ya es por una decisión. Dos personas completas que se unen para compartir lo que son. Que son dos personas llenas de amor. Que se valoran, que se aman a sí mismas. Y entonces no pierdas el tiempo buscando una persona para tener una relación o para casarte, a unirte, porque quieras llenarte de ese amor. No, tú llénate mejor. Usa tu tiempo para llenarte a ti mismo, para valorarte, para apreciarte. Disfrútate, tú eres tu mejor compañero, tu mejor compañera. Y cuando ya esa persona te busque y llegue a tu vida, ¿qué va a pasar? Dos personas completas se van a unir. Y sí, busca una persona completa. No trates de estar buscando a una persona que esté rota o incompleta, porque te va a lastimar. Bueno, y este ejemplo aplica para cualquier relación. Solteros, casados, de amistad también aplica. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es una decisión de dos personas completas que se unen para compartir y que no están pidiendo nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Si te gustó, compártelo con tantas personas que no se saben relacionar porque no se aman a sí mismo primero. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!